Buenas noches grupo, a todos los padres quiero hacerle un llamado de que por aquí por Artavana hay unas personas que se están dedicando a tocar la puerta, a decir que te van a, que quieren preguntar una dirección para hacer una mensajería y son asaltantes que vienen con armas. A nosotros nos sucedió por la madrugada, a las 3 de la mañana, con mucha violencia tocaron la puerta, no se le abrió y desistieron, eran 3. Pero ahora mismo acaba de suceder de nuevo a dos cuadras de mi casa, yo vivo frente a la escuela de los niños de nosotros y acaba de sucederle una muchacha a lo mismo, el hombre tenía un cuchillo y le pidió que le abriera la puerta para hacer una mensajería. La policía está dando vuelta, le comparto esto para que todos por favor cierren la puerta de su casa bien, si tienen reja usan candado, a nosotros no pasó nada porque tenemos el candado en la reja pero sí rompieron el llame. Entonces nada, para que tengan todas las medidas de seguridad y por dejarlo también en su casa y a su familia.